Saizetia olea Saizetia olea es una especie que se encuentra con mayor frecuencia asociada a cítricos que a paltos. Sin embargo bajo ciertas condiciones puede llegar a ser un problema económico en estos últimos. La hembra adulta tiene forma de una semiesfera de color pardo oscuro a negro y tamaño que varía entre 3,5 y 4,5 milímetros en su diámetro mayor. La coloración de los individuos inmaduros varía de amarillo pálido a distintas tonalidades de pardo de acuerdo a su desarrollo. Desde que comienza la ovipostura, el cuerpo de la hembra se retrae paulatinamente hacia el dorso de su caparazón, quedando bajo ésta los huevos y las ninfas migratorias o crawlers que gradualmente salen de la caparazón y comienzan a movilizarse hacia las hojas u otros lugares de la ramilla. Se ha estimado que cada hembra ovipone aproximadamente 2.000 huevos en promedio, lo que depende entre otros factores de su tamaño y hospedero. Los huevos son ovalados y de color amarillo que va cambiando a rosado con el desarrollo progresivo del embrión. La ninfa de primer estadio o migratoria es muy aplanada dorso-ventralmente, con ojos, antenas y patas visibles con claridad. Las ninfas migratorias se fijan preferentemente a lo largo de la nervadura de las hojas y en ramillas tiernas. Durante esta fase de dispersión, se produce una elevada mortalidad de la población que depende de las características ambientales, medidas de manejo y formación de los pedero. Como otros insectos que se alimentan de savia elaborada, secretan abundante mielecilla de la que se alimentan hormigas y que cae manchando frutos, follaje y tronco. Posteriormente, sobre estas secreciones azucaradas se desarrolla un complejo de hongos denominado fumagina. Que tiñe de color negro estos tejidos y órganos de la planta.